Perdonad, me habéis pillado. Llego en el móvil. Como suele pasar, ¿verdad? ¿Es verdad? Es que es cierto. Es que aunque parecía que con la era de los ordenadores la comunicación escrita iba a disminuir tremendamente y que fundamentalmente se va a imponer la comunicación a través de audio y de vídeo. No está ocurriendo eso. De hecho, hoy en día la comunicación escrita es fundamental y para la marca personal sí cabe más. La impresión que deja un texto escrito es imborrable, valga la redundancia. Y además, en las organizaciones es una clara causa de mejora o empeoramiento en la productividad, en el clima social y en la capacidad de coordinar los proyectos. Por lo tanto, parece que está claro que se impone un vídeo como éste, que en los próximos 10 minutos aproximadamente, ya sabéis, vamos a ver cuáles son las claves, los fundamentos, las principales características que hace a un texto, a una redacción eficaz. Hola a todos, soy Iñaki Allende. Para los que no me conocéis, soy el director de Estrategia y Personas. Estrategia y Personas, a través de este canal de YouTube, os facilita vídeos a través de los cuales podéis mejorar vuestras competencias personales y vuestras habilidades como managers. Hace unos años, en la Unión Europea arrancaron una iniciativa llamada Fight the Fog. Sería algo así como luchar contra la confusión, luchar contra la niebla. Lo que aquella iniciativa buscaba es que la comunicación escrita dentro de todos los empleados de la Unión Europea y también con los ciudadanos, con los países, con los proveedores, se impusiera un estilo de comunicación escrito que denominaron llano. Pero lo mejor es que veamos algunos ejemplos de lo que se entiende por estilo llano y lo que no. Bien, fijaos el ejemplo de este texto. La retransmisión de los, llamémosles, debates en los llamados programas de corazón, género muy seguido, dicho sea de paso, donde los gritos... Sí, al final uno se termina asfixiando, ¿no? Bien, vamos a luchar contra ciertos términos que pueden estar complicando la expresión. Una vez transformado, el texto nos quedaría de esta manera. Como veis, hemos separado en varias frases el texto, con el fin de hacerlo más fácil, más comprensible. Además, estamos enriqueciendo también el texto a la vez. Por ejemplo, en lugar de hablar de personas, simplemente hablamos de espectadores. Incluimos una palabra como tertuliano, que le da un cierto estilo al texto. Y hablamos, finalmente, de audiencia en general. Un término un poco más culto. De esta manera, tenemos un texto más fluido, que facilita la comunicación y además más rico. Fijaos que, gramaticalmente, hay unas claras diferencias entre ambos textos. En el primer texto hay solamente una oración, con una longitud media de 56 palabras y 7 comas. Sin embargo, en el segundo párrafo tenemos 3 oraciones, con una longitud media de 16 palabras y 2 comas, nada más. Bien, hemos visto en un simple ejemplo como, a través de la utilización del estilo llano, podemos mejorar la comunicación. Imaginaos lo que podría representar eso si lo hiciéramos en todas las compañías, en todas las organizaciones del mundo. Este estilo llano que estamos viendo tiene sus amigos y sus enemigos. Vamos a verlo con otro ejemplo. Los enemigos del estilo llano son la complejidad de las frases, abusando en consecuencia de la subordinación. En segundo lugar, la ausencia entre un contexto común, entre emisor y receptor, cuando el emisor no tiene ninguna clase de consideración con el contexto y con el conocimiento de partida del receptor. Y finalmente, que también lo abordaremos en una de las características clave del estilo llano, la presentación. Cuando hay ausencia de estructura, cuando no hay párrafos, cuando abusamos de las comas. Sin embargo, el estilo llano tiene unos amigos, que son el lenguaje apropiado. Apropiado, evidentemente, a la persona que lo va a leer, el receptor, y también al nivel de formalidad con el que estamos trabajando. En segundo lugar, que sea fácil localizar la información dentro del texto. Y en tercer lugar, que nos aseguremos que hagamos un repaso y que estemos seguros que a la primera se puede entender el texto. Bueno, como lo que queremos es que realmente este vídeo sea algo práctico, que nos sirva para que en nuestras organizaciones, con nuestros equipos, con las personas con las que nos comunicamos a través de correo electrónico, cuando tenemos que redactar un informe, incluso con el WhatsApp, vamos a exponer ahora siete características fundamentales que tus textos deberían cumplir. Bueno, estas características son El texto tiene que estar enfocado, es decir, tiene que enfocarse, tiene que estar orientado a un objetivo, tiene que ser correcto gramaticalmente, tiene que estar ordenado, tiene que seguir una estructura, tiene que visualmente entrar por los ojos, que no sea que de repente abrimos un correo electrónico y hay tal bloque de texto que de entrada ya no nos apetece seguir leyendo. Es muy importante que sea cordial porque trabajamos con otras personas y también su tono tiene que ser apropiado según el contexto. Finalmente, tenemos que tratar que en la medida de lo posible, en función evidentemente de su objetivo, sea ameno. Vamos una a una con estas características. Cualquier texto que preparamos, ya sea por motivos personales o profesionales, tiene un propósito. Puede ser desde persuadir a un cliente para que compre, para tratar de poner de acuerdo a dos compañeros o para negociar con el proveedor una serie de condiciones para un acuerdo. En cualquiera de los casos, es conveniente que todo el texto, todo lo que hemos redactado, esté enfocado a ese objetivo. Cuando leemos algunos textos, da la impresión de que la persona haya escrito pero sin un propósito claro y en el texto se trasluce un cierto tono vago que va a hacer difícil saber a qué atenernos. Un propósito claro se relaciona con el plazo y el tipo de respuesta que esperamos por parte del receptor. Para exponer claramente cuáles son nuestras expectativas, ayudarán también los ejemplos de lo que queremos. El orden fundamentalmente lo provee la estructura de los párrafos. Mira, si eres capaz de sustituir cada uno de los párrafos de tu texto por una frase resumen y aún así el texto entero todavía es legible, todavía se entiende, tiene sentido, incluso tiene propósito, es que muy posiblemente tu texto es ordenado. Sobre la característica de ser visual es algo que agradece tremendamente nuestro cerebro. En el momento que abrimos un libro, abrimos un informe y vemos de entrada que es suficientemente visual para entender la estructura sin prácticamente haberlo empezado a leer. Fijaos en estos dos textos. Aunque no entendamos nada de ellos, simplemente la estructura y el resaltar parte de ellos permiten que de entrada pensemos que los vamos a entender muchísimo mejor. Realmente es una ayuda para el receptor y muy posiblemente nos lo agradecerá. Finalmente su cerebro va a reaccionar de tal manera que esa estructura claramente visual va a agilizar tremendamente la comprensión. Es mucho el tiempo que pasamos trabajando con otras personas, utilizando el email, preparando textos que tenemos que compartir con nuestro equipo para sacar adelante proyectos. Por lo tanto es muy de agradecer la cordialidad. La cordialidad es un elemento fundamental porque pasamos muchas horas al día trabajando con otras personas. Y la comunicación escrita, como cualquier otro tipo de comunicación, se agradece tremendamente cuando es cordial. Y nuestro cerebro reacciona de manera que mejora la comprensión de los textos de las personas, de los emisores que nos tratan con cordialidad. Un texto apropiado significa que cumple unas normas de etiquetas sociales. Se trata de tener consideración por personas que son de distintas razas o tienen distinto tipo de creencias. Cuando somos respetuosos por todas esas creencias, sobre todo en textos que exigen ser más formales o que no conocemos a los receptores, estaremos también haciendo un favor por la mayor comprensión y porque ese texto sirva realmente para comunicarse entre las personas. Y por qué no, el texto tiene que ser también ameno. Y para ello, nada mejor que tengamos la suficiente riqueza a la hora de redactar para poder escribir de diferentes maneras un mismo texto en función de quiénes son los destinatarios y cuál es el propósito que se persigue. Para los periodistas que nos estén viendo, saben perfectamente que este es un ejercicio que los buenos profesionales de su oficio tienen que controlar muy bien. Bien, te recordamos que en la descripción de este vídeo tienes el acceso, tienes el enlace a la presentación que hemos utilizado con todos estos ejemplos. Confiamos que tanto a ti como a tus compañeros les pueda ser de utilidad también para mejorar un poco más sus redacciones, sus textos. Te voy a proponer un ejercicio. ¿Serías capaz de decirnos cuántas de estas palabras, de estos términos que hay aquí, son correctos? Te vamos a dar 10 segundos. Efectivamente, ninguno. Bueno, confiamos que este vídeo sobre comunicación escrita os sea muy útil no solamente a las personas que lo estáis viendo, sino también a todas aquellas personas con las que os comuniquéis día a día a través del medio escrito. Hoy te vamos a dejar un par de vídeos más aquí con el objetivo de siempre, con el objetivo de que puedas mejorar tus competencias personales y tus habilidades a la hora de dirigir equipos. Y por supuesto, si te gusta nuestro canal, como siempre, te proponemos que te suscribas, que le des a la campanita y de esa manera te podremos mantener informado de los nuevos vídeos que vayamos preparando para ti. Un saludo y hasta pronto.